hey cracks bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes el mejor editor de vídeo gratuito que existe de momento en el app store para ios así que nada chicos antes de continuar con la review de este editor de vídeo me gustaría hacer un pequeño spam por acá y es que si es la primera vez que te pasa por mi canal o si te ha pasado antes y aún no estás suscrito que te suscriba activa la campanita le de me gusta y comparte con tus amigos y siga apoyando el canal para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más pues bien chicos una vez dicho esto vamos con la intro y comenzamos con el vídeo pues bien como le estaba diciendo este es el mejor editor de vídeo gratuito que existe para ios de momento gratis y bastante completo es muy potente y podemos editar cualquier vídeo estilo profesional desde nuestro dispositivo es un editor más bien que se acerca un poco a kinemaster o a power director incluso supera a filmora go que ya hace un par de meses atrás ya se lo comieron la verdad lo han destruido no fue lo que es o sea no es lo que fue hace dos años atrás pues nada vamos a comenzar con la review de esta se me ha bloqueado la pantalla acá pero pues nada vamos a comenzar con la review de este editor de vídeo como le dije es gratuito sobre todo y está bastante completo o no se llama bn editor esta aplicación que yo tengo acá la vamos a abrir ahora mismo para que ustedes vean cómo funciona le damos acá y esta es la pantalla de inicio que nos arroja la verdad este es un editor de vídeo que nos sirve para editar vídeo tanto dirigido a las plataformas redes sociales como tiktok instagram así como también para ellos bien chicos ya aquí estamos en la pantalla de inicio de bn editor y la verdad este editor de vídeo es bastante completo y potente casi me atrevería a decir que está cerca de alcanzar aquí de máster obviamente no va a tener todo lo que tiene kinemaster ni power director pero sí que es muy potente y mucho mejor que filmora go ya que en sus últimas actualizaciones se han cargado el filmora go no lo han destrozado lo han debaratado no el filmora go no es lo que fue hace dos años este editor de vídeo es gratuito y está muy por encima desde mi punto de vista de filmora go entonces como le estaba diciendo es un editor de vídeo gratuito y bastante completo y por aquí podemos ver la diferente cosa con la que cuenta este editor de vídeo por acá arriba vamos a encontrar un tutorial si no sabemos utilizar el mismo o si no tenemos mucho conocimiento en edición de vídeo los materiales esto es sticker y cosas que hemos de cargado y demás por acá tenemos plantillas las cuales podemos descargar y empezar a editar a partir de cada una de ellas obviamente no me salen puesto que tengo el internet desactivado por aquí tenemos los filtros que también no me van a salir porque están desactivados la música los sonidos de efecto y la fuente por aquí tenemos nuestro estudio cosas que hemos grabado los proyectos y la historia no cosas que hemos subido nosotros en esta aplicación de momento nos quedamos aquí en proyecto por aquí está el botón de configuración algo que me gusta de esto no aquí no hay mucha cosa que se pueda configurar la marca de agua si la quieren desactivar o activar para darle crédito a ven editor de vídeo por aquí la preferencia la foto la duración que van a tener en la línea de tiempo cuando lo agregamos incluso si queremos también que de paso se le agregue este una transición lo pueden hacer aquí ya ustedes colocan qué duración quiere que dure yo por lo dejo por defecto no y otras cositas que ya es ustedes lo pueden ver más adelante e ir probando ahora si pasamos a abrir un proyecto vamos a crear uno nuevo vamos a seleccionar este vídeo que está acá de ejemplo entonces ya aquí tenemos nuestra línea de tiempo como ustedes pueden ver tenemos cuatro apartado uno para vídeo otro para overlays o foto que vamos a colocar por encima del vídeo uno para texto y uno para música o cualquier otro sonido que queramos agregar en esta línea de tiempo ahora si nos vamos a la parte superior vamos a encontrar un recuadro que no dice original esto ella lo que viene por defecto como fue grabado en nuestro vídeo ahí le podemos tocar y tenemos diferentes apartado opciones una es para youtube y como ustedes pueden ver cuando le damos para youtube se agrega automáticamente este difuminado que la verdad está genial no ya no se no ve el fondo en negro como se veía antes sino que se agrega su difuminado para que cuando subamos este vídeo vertical a nuestro canal de youtube a cualquier otra plataforma pues no se vea ese fondo negro sino que se ve un difuminado que lo hace ver más bonito tenemos diferente formato para instagram tiktok ya ustedes seleccionan el que a ustedes les guste incluso tenemos el formato de 21 noveno para los que no saben este formato de 21 noveno se está utilizando bastante hoy en día y es que este formato viene bien para cuando nuestro vídeo va a ser visto desde un dispositivo móvil sobre todo si ya cuenta con una pantalla bastante grande es decir dispositivo con pantalla de 6 pulgadas en adelante el vídeo cuando lo vea en youtube se vea completo si ustedes han fijado cuando ustedes miran en un dispositivo que cuenta con una pantalla bastante grande y miran un vídeo que fue grabado en un formato de 16 noveno se va a encontrar que el vídeo se ve con una o sea en los laterales va a tener como un recuadro negro esto evita que ese recuadro negro se vea en esos dispositivos y madre mía que no puedo casi ni hablar vamos a ver qué más podemos decir por acá tenemos el botón o el apartado de de plantilla por acá tenemos los filtros por acá tenemos aquí tenemos los diferentes filtros si le queremos dar un toquecito más peculiar o más bonito a nuestro proyecto por acá tenemos déjame callar el vídeo sonido donde está le voy a poner por si los reproduzco no se escuchen lo que he grabado en ese vídeo entonces como le dije tenemos para aumentar la velocidad a nuestro proyecto o disminuirse la podemos dividir nuestro proyecto en dos ahí le damos y se divide podemos incluso cortar nuestro proyecto no lo seleccionamos si lo queremos cortar por ahí y así por el estilo que la verdad está genial no si queremos eliminar una parte específica por aquí tenemos los diferentes efectos como ustedes pueden ver que ustedes quieren que su vídeo haga por el medio en la reproducción y demás la verdad esta aplicación pese a que es gratuita es bastante potente y completa para la edición de vídeo por acá podemos borrar algo que no queremos de la línea de tiempo el volumen como yo le dije lo pueden aumentar hasta 200 esto sobre todo para aquellos vídeos que tienen un peso o sea que tienen que lo hemos grabado y la voz no ha quedado un poquito bajita pues le podemos aumentar hasta 200 y nuestra voz se va a escuchar un poquito más potente por defecto bien en 100 pero podemos aumentar hasta 200 ya no esto es el background si le queremos poner algún background o algo a nuestro vídeo hombre o lo que sea pues ustedes pueden utilizar esa opción aquí podemos arreglar o recortar alguna parte de nuestro vídeo y esto ya para cambiar para girar lo para allá este es otro toquecito que ustedes pueden ir probando más adelante no le podemos agregar transiciones estas son las transiciones que tenemos ustedes le ponen aquí la duración que ustedes quieren que tenga esa transición no aquí reproducimos el vídeo para que ustedes vean cómo se ve la transición y que cuenta con muchas transiciones cuando estén conectado a internet le va a permitir descargar aquella que no se encuentran en su dispositivo y hacer muchísima cosa más como le dije pueden agregar texto aquí no pueden agregar diferente texto texto plano con con título y demás pueden agregar música pueden grabar pueden utilizar sonido de efecto y descargar música de la que ustedes tienen ya y por acá tenemos el botón de overlay aquí lo agregamos y ya tenemos nuestro overlay agregado y para quitar la pantalla negra utilizamos donde dice croma acá como ustedes pueden ver sale eso seleccionado lo mueven a la parte verde y se va a quitar automáticamente y por acá abajo pueden aumentar la intensidad yo más o menos siempre lo dejo en 90 para que remueva lo más posible le dan en aceptar y como ustedes pueden ver ya se ha eliminado por completo el croma aquí o sea la parte verde de esto y eso se ve bastante genial no este vídeo lo voy a estar editando con bn editor para que ustedes ven cómo va y todo lo que podemos hacer en esta aplicación pues nada chico por aquí estaría dejando yo este vídeo espero que le guste y recuerden darle me gusta comentar compartir con sus amigos suscribirse al canal lo que no lo están y seguir apoyando el mismo para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo amigo hasta la próxima chau